Buenas tardes. Hola a todos. Hola a todos. Hola a Josué. Siempre puntual, siempre me gana, mire. Sí, muy bien. Ay, mire, se me olvidó buscar el fondo navideño. Sí, eso veo. Sí, ahí se me olvidó, mire. Hola, Humberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No lo oigo, Humberto. Muy bien. Ah, muy bien. That's excellent. Yanira, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue? Gracias, Javier. Bien dicho. Ah, lo escucho mejor. Sí. I'm glad that you're better. Mírenme. Gracias. A ver, denme un momentito. Raquelita, how are you? Ay, ya la vi por ahí. ¿Cómo estás? Fine, okay. I'm glad to hear that. A ver, ¿quién más? Carla. Quiero ver. Hey, uh, hi, hey, Ivan. How are you? ¿Cómo está? Gracias, Javier. Bien, todavía en el trabajo. Híjole, vaya. Mira, pero muchas gracias que está conectado. Sí. Sí, hoy solo lo voy a estar escuchando porque, bueno, de hecho, ya ahorita voy a salir, así que voy a ir de camino. Ah, vaya, está bien. Ah, pues ahí nos va escuchando. Gracias. A ver, Carlita, ¿cómo sigue de la gripe? How are you, Carlita? How's your flu? No la oímos. ¿Quién ha apagado el micrófono? Ya mejor. Ay, ya la oí con mejor. Mire, qué bueno. Sí, gracias a Dios. I'm glad. José, ¿cómo está? Ya lo vi por aquí conectado también. Hi, teacher. Good evening. I'm fine. ¿Y tú? Fine. Thank you. Thanks for asking. Miren, muchas gracias que están conectados. Por aquí, Sandrita, Nathalie, Luz Angélica, thank you, que todos están conectados. Vamos a comenzar entonces. ¿Se acuerdan que anoche dijimos que en la clase de ahora íbamos a comenzar con la primera actividad obligatoria de la sección 4? So, you remember that we are going to study this session with the first obligatory activity of the section 4, right? So, before starting, what day is today? Humberto, what day is today? ¿Qué día es ahora? Ah, claro. Hagamos completa la respuesta. Disculpe que le interrumpa. Hagamos completa la respuesta. Today is... Today is... November... A ver, días de la semana. Yanira, ¿cuáles serán los días de la semana? Monday... Monday, Tuesday... Ajá. Thursday... Ajá. Monday... Wednesday... Ajá. Friday... Disculpe, cambiamos el orden. Monday, Tuesday, Wednesday... Wednesday... Friday, el que usted dijo, Friday... Y luego, ¿cuáles serán los weekends? Carlita, ¿cuáles serán los weekends? Los días de fin de semana. Saturday... Sunday. Excelente. Thank you, Yanira y Carlita. Entonces, Humberto, what day is today? ¿Qué día es hoy? Sunday... Es... Tuesday. Tuesday... Ajá. November... ¿Cómo se dice? 14, la fecha. Ah, se dice... Se dice... 14... Y para fecha... 14. 14. Excelente. Thank you. Gracias, Humberto, Carlita y Yanira. Entonces... So, continue. Today is Tuesday, November the 14th. We're gonna study with the answers of the first obligatory activity of the section number four. So, let's check the platform. A ver, vámonos a la plataforma y veamos cuáles son las... Eh, la actividad obligatoria. En este caso, miren, son... Varias oraciones y tenemos dos opciones de respuesta en cada una. Acá vamos a poner en práctica el uso de los pronombres posesivos que habíamos estado estudiando. ¿Quién me ayuda con la lectura de las indicaciones? ¿Alguien voluntario? Me. Thank you. Okay. 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 Instructions. Complete the conversation with the correct word. Thank you, Dennis. Complete the conversation with the correct word. José, también quería practicar la pronunciación. ¿O era alguna pregunta? Eh, sí, dicho. Quería participar, pero... Ah, vaya. ¿Le parece si usted nos ayuda con la pronunciación de las oraciones? Ah, okay. Vale. Entonces, solo denme un momentito. Resolvemos el ejercicio y ya luego usted nos las lee. Thank you. Perfecto. Gracias. Thank you. Entonces, acá tenemos que utilizar las opciones de pronombres posesivos. Remember that we have two options for the posesive pronouns. My, mine. Your, yours. Hair, hairs. His, he's the same. It's, it's the same. Y así continuábamos. Our, ours. Their, theirs. Entonces, esos son los que vamos a poner en práctica acá. Acordémonos que el criterio general es que cuando no sabemos de qué objeto o de qué persona estamos hablando para hacer referencia a la posición, pero cuando ya hemos hecho referencia al objeto solamente decimos la segunda, it's mine, it's hair, it's theirs. So, the first one says, is this Jennifer's, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine, it's mine. Okay. Okay. Are these your gloves? Are these yours gloves? Your. 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 Which one? Your. Your. Number one. Number one. Number one. Okay. 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 Are these your gloves? No, they're not my gloves. No, they're not mine gloves. Mine. Mine. Ah, no, they're not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are hair gloves. Maybe they are hair's gloves. Hair. Hair. Option number one. Okay. Option number one. Okay. Who's, remember what's the meaning of who's? Cuando hacemos referencia a, de quien, a quien. Whose t-shirts are these? Are they Julie's Impacts? Your t-shirts are these. Are they Julie's Impacts? Whose? 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 Who's? Okay. Number one. Number one. Whose t-shirts are these? Are they Julie's Impacts? No, they are not. their t-shirts. No, they are not their t-shirts. Their. Number one. Okay, number one, their. Okay. Recapitulando. No, they are not their t-shirts. But these socks are their. But these socks are theirs. 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 Option number two. Option number two. Okay. Next. And these shorts are yours. And these shorts are yours. Yours. So, option number two. Okay, thank you. Hey, these are not our clothes. Hey, these are not ours clothes. Our. 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 Option number one. One? Okay. You're right. Our are over there. You're right. Our are over there. Ours. 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 Option number two. Option number two. Ours. Let's submit the answers and check if they are all correct. All of them are correct. Congratulations. So, let's check the final answers. Todas están bien. Veamos las respuestas finales. Mine. Your. My. Air. Whose. Their. Theirs. Yours. Our. Ours. Okay. Ahora la pronunciación. José. Nos. José Arnoldo. La pronunciación nos va a ayudar. ¿Alguien quiere hacerlo en pareja con José? O solamente. Él nos apoya con todas. ¿Alguien quiere hacerlo en pareja con todas? Démosle pues. José. Thank you. We are ready. Okay, chichar. ¿Serían todas o solo las dos? All of them, please. Todas. Okay. Has this Jennifer's hat? Perdón. Has this Jennifer's hat? No, it is not hers. It is mine. Literal dos. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they're gloves. Whose t-shirts are these? Are the Julian pants? No, they are not their t-shirts. But these socks are theirs. And these shorts are yours. Hey. These are not our clothes. You're right. Our clothes are over here. Over there. Over there. Excellent. Thank you, José. Very well pronounced. Solamente, si le parece, ayúdenme practicando dos palabritas, que de hecho son estas últimas dos. Esto sería... Clothes. 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 Yes. Yes. Okay. Y la otra es, es, there, over there. Okay. Thank you. Thank you. ¿Alguien tiene pregunta de por qué estas serían las respuestas correctas o tenía una respuesta distinta y quiere validar por qué estas son las opciones correctas? Yo sí tengo una consulta, teacher. Sí, claro. La verdad que, este, a veces me se me hace un tanto difícil a veces saber cuál, cuál usar para adecuadamente, porque yo estaba viendo el video que está en la plataforma y en una decía que, no sé si el complemento del sujeto iba al final y la otra iba como a mitad de la hora. Entonces, tal vez, por ejemplo, ¿cuándo poder utilizar el posesivo y el otro pronombre? Tal vez una explicación más, tal vez decirlo como lo salvadoreño. Sí, sí. Okay. Thank you, Josué. Gracias. En este caso, ¿sabe cuál podría ser el criterio que le podría servir a usted y a sus compañeros para identificar si es, si es la primera opción? Aclaro, cuando digo la primera opción, me refiero a este de la izquierda. My, your, hair, his, its, their, our. Cuando digo segunda opción, me refiero a estos de la derecha. Mine, yours, hair, his, its, their, our. Entonces, Josué nos pregunta, ¿cuál podría ser un criterio que nos podría servir para saber si usar uno o usar el otro? Porque al final significan lo mismo. Entonces, lo que yo les sugiero para que tengan como criterio es, si ustedes ven que se está haciendo referencia directa al objeto del que se está cuestionando de quién es o la posesión del mismo, Entonces, utilicen la opción de la izquierda. My, your, hair. Por ejemplo, are these your gloves? Aquí estamos haciendo referencia específica a los objetos del que nos estamos cuestionando de quién son. En cambio, si dijéramos, en la respuesta, yes, they are mine. Ahí ya no estamos diciendo, they are mine gloves. Como ya no estamos haciendo referencia específica al objeto, ya no lo estamos repitiendo, ahí ya pueden usar el de la derecha. Yes, they are mine. Yes, they are yours. Otra vez, otro ejemplo. Miren acá. Acá, como estamos haciendo referencia al objeto del que se está cuestionando de quién es, usamos la opción de la izquierda. No, they are not my gloves. Pero si quisiera omitir el objeto y ya no repetir gloves, sí podría decir, no, they are not mine. Díganme si esto ayuda o si genera confusión. Si genera confusión, no es mi intención. Yo lo reformulo. Bueno, veamos con un ejercicio acá. Veamos los que, repasemos los que teníamos. That is your apple. Acá estoy diciendo cuál es el objeto del cual me estoy cuestionando de quién es. La manzana, o sea, apple. Estoy refiriéndome de quién es esa manzana. Como estoy refiriéndome específicamente al objeto del cual estoy poniendo en situación de quién es, entonces por eso estoy utilizando esta opción. Entonces, si yo no dijera apple específicamente el nombre del objeto y yo solo señalara, en vez de decirlo, si yo solo lo señalara, por ejemplo, yo podría decir, that is yours. Aquí significa lo mismo, pero ya no estoy haciendo referencia textual o específica al objeto. Entonces, ya puedo hacer uso de la segunda opción. Díganme si esto aclara o si lo planteamos con otra explicación. Yo sí que sí era otra explicación, pero por lo que yo le he entendido, que cuando usted habla directamente del objeto, es como en la primera columna. Sí. Pero cuando ella no hace referencia al objeto, entonces ocupa la segunda, el yours. Perfecto. Por ejemplo, quiere decir de quién, cómo se llama, de quién son estas manzanas o algo así. Fíjense que en las dos significa lo mismo, porque son pronombres posesivos para expresar pertenencia de un objeto de una persona. En los dos le van a significar lo mismo. Es tuya. La manzana es tuya. Es tuya. En las dos opciones significan exactamente lo mismo. Pero se escriben diferente. Sí, por ejemplo, antes de la explicación, había una compañera que estaba empezando a hablar. No sé si usted tenía una pregunta también. Había una compañera que estaba hablando y yo... Este, sí, solo pone como una pregunta. Digamos que cuando dice, that is your apple, se está refiriendo, digamos, que yo le digo, este es su lapicero. Sí. Y en el otro, ¿esto es suyo? Sí, pero en la segunda no necesariamente es pregunta, sino que yo ya estoy afirmando. Ah, ok. That is is your pencil. Es la primera opción, ¿verdad? Vale. Segunda opción con la columna de la derecha. Sí, está así. This, enseñándole, porque usted me está enseñando el lapicero. El lapicero, ajá. This is yours. Pero es afirmación. Correcto. Columna de la derecha. En los dos significa los dos. Pero aquí se fijan, ya no estoy usando pencil. Aquí yo ya, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, solo para comprender, teacher, este, según la enseñanza y según el video, el objeto se podría emitir, ¿verdad? Sí. Para utilizar el de la izquierda, en el de la izquierda, digamos el objeto al final. Y para usar los posesivos sería, después sería como el segundo, según los ejemplos que están. Sí, solamente le complemento. La primera parte que usted dijo es correcta. En la última parte, yo lo plantearía de la siguiente forma. Los dos son pronombres posesivos. Entonces, posesivos son los dos. Esta opción y esta opción. Solamente es que en la segunda opción es para hacer una afirmación más corta, digámoslo así. Es una afirmación más corta, it's mine. Yes, this is mine. O, por ejemplo, yo estoy enseñando la botella de agua, it's mine. No digo, it's my water bottle. Si yo dijera, it's my water bottle, estaría usando esta opción. Por ejemplo, it is mine, está, my water bottle. En cambio, con la otra opción solo digo, it is mine. Es una forma más corta de plantear la afirmación. Ah, ok. Pero no, si, por ejemplo. Ok, bye. Entonces, ahora, ¿cuál es el contenido nuevo que vamos a estudiar ahora? Es el que ustedes vieron en la plataforma presente continuo. Pero me gustaría que ahondáramos en la explicación. Fíjense que les va a ser mucho más fácil comprender este tema. ¿Por qué? Porque tiene una ventaja. La ventaja es que ustedes ya comprenden y ya pueden utilizar, ya saben cuáles son los pronombres, ya saben cuál es el verbo to be, ya saben la conjugación del verbo to be para cada uno de los pronombres. Entonces, todo eso es camino recorrido. Ahora, ahorita solamente van a agregar unas palabritas más para expresar las siguientes ideas. Hasta ahorita, las oraciones que hemos aprendido son para expresar afirmaciones generales. Entonces, esas son afirmaciones que hemos aprendido a ser sujeto, verbo to be complemento. Pero son en un presente, presente simple. Es algo que una persona es o está. Verbo to be, ser o estar. Yo soy, yo estoy. En cambio, ahorita vamos a aprender el presente continuo. El presente continuo, como ustedes lo vieron en la plataforma, es para expresar algo que están haciendo ahorita. Ustedes están estudiando, ya no se dice you are students. Eso es verbo to be, ser, son estudiantes. Pero para expresar una acción de este momentito, es you are studying. Ahorita están estudiando. Por ejemplo, si Humberto quiere decir que su hijo está cenando ahorita, él va a decir my son is eating dinner. Y ahí Humberto ya nos está contando que ahorita, ahorita está cenando. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Sujeto, que puede ser cualquiera de estos pronombres que conocemos, o puede ser un nombre. Es decir, puedo decir Humberto, Dennis, Carla, Yanira, Raquel, o puedo decir el pronombre he, she, cualquiera de las dos. Ahí entonces, sujeto, luego del sujeto, verbo to be. ¿Cuál verbo to be? El mismo que ya se aprendieron. I am, she is, she is, it is, el mismito. Ahí sí, ventaja para ustedes, ya eso ya lo pueden. Siguiente, verbos. Aquí vamos a aprender más verbos. Porque como queremos decir una acción que están haciendo ahorita, hay que utilizar verbos. Entonces, miren, los verbos son una cantidad mucho mayor de la que podemos aprender en un curso de inglés. Entonces, lo que podemos hacer es, les voy a compartir imágenes de verbos los más comunes que nosotros hacemos en el día a día. Pero existen muchísimos más que eso. En su momento, cuando necesitamos saber cómo se dice ese verbo en inglés, en ese momento lo podemos validar. Por el momento, comencemos con estos. ¿Me pueden decir si recibieron las imágenes, porfa? ¿Tienen las imágenes para que podamos identificar qué significa? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias, gracias, gracias. Entonces, ahí sí nos empezamos a revisar, denotan acciones. Entonces, sigamos con la estructura. Objeto, verbo to be, más otro verbo que ya no es el to be, sino que es otro que me denote acción. Cantar, bailar, comer, bañarse, reír, dormir, cualquier verbo. Y al verbo principal, no al verbo to be, sino que al verbo de bañarse, comer, dormir, roncar, cualquier, le agregan ING. Ningún espacio de por medio entre verbo e ING, sino que pegaditos. Por ejemplo, a ver, para no generar confusión, borremos estos ejemplos y construyamos ejemplos propios. Ayúdenme. Díganme, escojan un verbo cualquiera de los que están en las imágenes. Carlita, thank you. Yo tenía entendido que ING se pone cuando el verbo termina en consonante. Vale, para eso, correcto, hay reglas. Ahorita en la clase de hoy, vamos a aplicar la regla general. ¿Por qué? Más adelante, vemos las excepciones de cómo conjugarlo. Lo importante ahorita es conocer la estructura general. Sujeto, verbo to be, verbo, ING. Vamos pasito a paso. Aprende. Tienes razón y le agradezco. Les propongo que comprendamos la regla general y ya luego podemos ir viendo excepciones. Entonces, ¿quién me ayuda con un verbo? RON. Watch. Work. Vaya, tenemos ya varios. Watch. Work. ¿Cuál otro dijeron? RUN. RUN. No, R-U-N. RUN. Ah, RUN. 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 OK. La pronunciación es... Watch. Watch. Work. 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 ¿Por qué es? Watch. No es watch. Con N-D. A ver. El último es, ¿cómo dijimos? Run. 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 Es con N al final. Run. 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 Va, entonces ya tenemos tres verbos para practicar. Armemos una oración. Empecemos con el primero. Watch. Watch. ¿Qué sujeto vamos a utilizar en esta oración? Watch. Watch está aquí. I. Excuse me. I am. I. OK. Ya tenemos lo que necesitamos para armar la oración. Verbo y pronombre. Continuemos. I. I am. I am. Ajá. I am. Watch. Watching. To TV. Watching TV. Excelente. Excelente. Sigamos con el otro verbo. Work. Trabajar. Otro pronombre. He is working. He is working late. Jehu Iván que está trabajando o estaba trabajando hace ratito. He is working late. Run. Correr. Oración con ese verbo. Ayúdenme. He is running in the park. He is running. Running. Vaya. Este es una de las excepciones que vamos a estudiar de las que mencionó Carlita. Acá si miren le doblamos la n porque el verbo solamente tenía una era. Run. Le doblamos. Esa es la regla. Ahorita dejemos en pausa estas excepciones. Solamente procesemos que la regla general es agregar ING al verbo. Pero quería hacer notar que así como la que ella mencionó hay otras excepciones. Solamente tengámoslas en pausa que más adelante las vemos. He is running. Ok. Ahora vamos con las negaciones. Con las afirmaciones es para decir que una persona o un objeto está haciendo algo en el momento. Acordémonos que esto aplica también para objetos. El celular está sonando. La casa está moviéndose, ¿no? En un templo. Es decir, esto aplica también para cosas. Solo acordémonos que cuando hablamos de cosas, ¿cuál es el pronombre para ellas? ¿Cuál es el pronombre para ellas? Un tipo de verbo que vi. Y A es un verbo principal. Por ejemplo, usemos los mismos ejemplos que ustedes. He is not working mate. He is not. Lo estoy poniendo en mayúscula para que identifiquemos el cambio. Acá. He is not running. Not running. Now, let's practice the questions. Practiquemos las preguntas. ¿Se acuerdan cuando aprendíamos a crear preguntas con el verbo to be? Are you a student? Are you a teacher? Am I Salvadorian? ¿Qué hacíamos? Invertíamos el orden. Primero iba el verbo to be. Are, pronombre, you are, you y el complemento, pues parecidas acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Invertimos el orden. Am I watching TV. Am I, correcto. Miren, usando estos mismos que ustedes dijeron. Is he. Is he working like you. Correcto. Y con el último sería. Is he running? Correcto. Is he running? ¿Pero qué le falta a esta? Los símbolos. Porque si no tiene símbolo de interrogación. No question mark, no question at all. A ver, hasta el momento, con la regla general, ¿hay alguna pregunta sobre cómo crear oraciones afirmativas, negativas o de pregunta? No. 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 Yes, tell me. Yes. Y aquí es donde dice el not. Eso solo se le agrega, no lleva, porque hay, digamos, hit, not. Eso solo es el not. Yes. Solamente le agrega not. Y ese no le va a variar. Si es he, she, I, cualquier pronombre que esté utilizando, el mismo not va a utilizar. ¿No sienten que es más sencillo? Sí, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen el conocimiento de todo lo anterior. Entonces, ahí sientense orgullosos de ustedes mismos. ¿Por qué? Eso es parte de los logros que ya sienten más sencillos otros temas porque ya saben los anteriores. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a practicar. Escojan. Yo lo que les sugeriría es, escojan los verbos de las imágenes que les estamos viendo en el grupo. Hagamos por lo menos una oración afirmativa, una negativa y una pregunta. Y en la medida que nos vayan compartiendo lo que han hecho, vamos a ir ajustando la pronunciación de los verbos. Si es que hay algo que ajustar. Bueno, voy a estar por aquí por si tienen alguna pregunta en las oraciones que estén redactadas. Gracias. 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 Para que también la mente se nos vaya acostumbrando de ocupar los temas que aprendemos a cosas del día a día. Gracias. 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 Para agregar al verbo lo que estoy utilizando para realizar la acción. En mi caso, digamos que estoy leyendo un correo. Este, yo veo que usted solo ha puesto, I am watching TV. Luego, he is working late, pero si digo un libro. Ah, entonces usted puede utilizar complementos. En su caso sería, por ejemplo, me dice. I am reading. I am reading a book o puede decir de una vez. I am reading y diga el título del libro. Por ejemplo. I am reading my emails. Ah, eso se le pide. Sí, de hecho había puesto emails. Ah, ok. Pero, ajá. Pero estaba en esa conjunción, ¿verdad? Del libro y del email. Sí, también en emails se le ponía eso que usted ha puesto, my emails. Ajá. Ahí puede hacer uso, sabe, de los pronombres posesivos que hablábamos. Para enriquecer aún más su oración. No solamente decir los correos, sino mis correos. Ajá. Vale. Y luego eso mismo se le agrega al negativo y a la pregunta también. Sí, por ejemplo. En este caso, tomando este mismo como ejemplo. De los emails. Ajá. Y va a ser negativa, I am not reading my emails. Ajá. Ajá. Y es pregunta, am I reading my emails? Ajá. 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 Si está corriendo. Si está corriendo, por ejemplo, usted le dice a su jefe. Yo ahorita estoy leyendo sus correos. I am reading your email. Ajá. Ajá. Sí, comprendo. Gracias, Miss. Gracias a usted. ¿Estás listo, Dennis? Lo veo que ya está listo. I am ready. Ok. ¿Sí? Dígame. Ajá. Solo una consulta, teacher. Yo estoy formulando una con mi nombre. Ajá. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo utilizo mi nombre, eh, lo puedo utilizar en afirmativo y en negativo. Cuando es una consulta, puedo usar mi nombre en vez de el pronombre. O tengo que decir, ah, am I. No, no, no. Eh, bueno, dígame la oración que está pensando y así le puedo confirmar. Bueno, por ejemplo, yo formulé dos oraciones. Sí. Eh, la primera es, el afirmativo es, she is sleeping. Ajá. Eh, negativo sería, she is not sleeping. Sí. Eh, question sería, is she sleeping? Sí. Y, eh, ya, la siguiente sería, Josué is cooking chicken. Ok. Y, la negativa sería, Josué is not cooking chicken. Y, eh, en interrogativa o question sería, is Josué cooking chicken? Yes. It is correct. Eso está bien. Pero, si lo hace, a ver, me voy a detener en la última parte que es la pregunta. Si usted está utilizando el nombre Josué, como que si alguien más se llamara Josué, no está hablando de usted mismo, la pregunta está bien. Pero, si usted está hablando usted mismo y preguntándose, estoy cocinando, entonces tendría que usar el pronombre, am I cooking? Porque si dice, is Josué cooking, eh, sería como que está hablando de alguien más. Véalo en español. En español, si uno dice, por ejemplo, si yo misma me pregunto, ¿está María José dando clases? Suena como un poquito, como que. Como error gramatical. Sí, correcto. Como que estoy hablando de una tercera persona, que no estoy hablando de mí mismo. Entonces. Ah, ok. Y usted quiere hacer esta pregunta de usted mismo, use el pronombre. Pero si está usando Josué, como que alguien más se llama Josué, la pregunta que tiene está bien. Ok. Humberto, ¿tiene preguntas o ya está listo? Una pregunta. A ver. Yo agarré, o sea, vi los ejemplos y los hice según los ejemplos, no hay problema. No, no hay problema. Lo importante es que practique, no hay problema. Ah, pues ya estoy listo. Vaya. Thank you. Solamente voy a ver. Marilyn, ¿tiene pregunta o está ya indicando que está lista? Estoy lista. Ah, súper, va. Entonces comencemos. A ver. Voy a ir en el orden que tiene la manito levantada. Yanira, ¿también se está indicando que está lista o es pregunta? Estoy lista, teacher. Esto. Súper, va. Entonces, ¿en el orden que aparece? Humberto. We are ready. We are playing soccer with my song. I'm not playing soccer with my song. I'm playing soccer with my song. Excelente. Solamente le sugiero practiquemos esto, esta pronunciación. I am. I am. Ajá. Y luego la oración que usted ya tiene. Okay. Okay. Thank you, Humberto. Okay. Thank you, Humberto. Marilyn, we are ready. Okay, teacher. She is sleeping on the sofa. I am not drinking beer. Are you cooking soup? Súper. La felicito. La felicito. Mire, solamente le quiero sugerir la pronunciación de este verbo. Lo hizo bien. Solamente al inicio. Bueno, practiquemos. Es de una vez la S. Sleeping. Sin la E antes. Sleeping. Ajá. Correcto. Entonces, en lugar de sleeping, sería de una vez. Sleeping. Sleeping. Excelente. Thank you, Marilyn. Thank you. Thank you. Yanira. Thank you. Yo tengo dos teachers. Ah, okay. A ver. Tengo las primeras. She is dancing. Dancing. Danza. Ah. Dancing. Dancing. She is dancing. She is not dancing. Is she dancing? Excelente. Y la otra es. I am cooking rice and chicken. Súper, qué rico. I am not cooking rice and chicken. No. And I cooking rice and chicken. Ah, me están hablando de comida. Hace poquito me dijeron de la sopa. No, me están diciendo de pollo y arroz. Bye. Thank you. Eh, sería la misma sugerencia con Humberto. Practiquemos la última oración que me dijo M-I. Practiquemos la pronunciación. M-I. M-I. Ajá. Thank you. Thank you. A ver, María Magdalena. Thank you. Veo que tiene la manito levantada. Bueno, quizá hacer algo del micrófono. Carlita, sigue usted. Nos ayuda. Ok. I am starting for the class. He is thinking in this sentence. They are not sleeping. She is not playing. Are you drinking water? Wow. It is opening the door. Super. Repítame la segunda que mencionó, por favor. En las negativas o las preguntas. La segunda al inicio, cuando comenzó, la segunda. He is thinking in this sentence. Esa. Esa. Dígame en español la idea. Él está pensando en las oraciones. Ah. Vaya. Aquí solamente le sugiero que practiquemos la pronunciación del verbo. Lo hizo bien, podemos mejorar solamente unos detalles. Thinking. Thinking. Correcto. Y con lo de las oraciones sería about. 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 The sentences. The sentences. The sentences. Entonces sería cambiar la palabrita por about. Sería he is thinking about the sentence. Correcto. En lugar de in the sentences, about the sentence. About. Ok. Thank you. Thank you. Todas estaban súper bien. Muchas gracias. A ver. María Magdalena ya se solventó lo del micrófono. Are you ready? Hola. Sí, sí, sí. Thank you. We are ready. Ok. I am drinking coffee. I am not drinking coffee. Am I drinking coffee? Wow. Super. Mire, la quiero felicitar por la entonación de la pregunta. Very good. Repitamos, ayúdenme solamente practicando algo. Repitamos esta pronunciación. Am I? Am I? Am I? Ahora la pregunta completa. Am I drinking coffee? Am I drinking coffee? Am I drinking coffee? Excellent. Entonces, en adelante, cuando usted haga, o usted o sus compañeros hagan una pregunta de que uno mismo se está preguntando, es Am I y lo demás. Thank you. ¿Tenía otras María Magdalena o hasta acá nos quedamos? Es que como ya habíamos resuelto la de e-mail. La del e-mail, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso hice una nueva. Ah, super. Thank you. Thank you. A ver, a ver. Veo... Josué Eli. Are you ready? Yo ya participé, teacher. Ah, perdone, perdone. Raquelita, thank you. Good evening, teacher. Ay, se te como un ton. I am playing my wedding. I am playing for work before four in the morning. Repítame eso, please. I'm sorry. I am living for work before four in the morning. Ah, ok. Que se está preparando para ir al trabajo. Yes. Ah, ok. Ok, continúe, I'm sorry. I am not sleeping much. I am sorry. I am not exercising. Ok. Excelente, mire. Vaya. Con esas están muy bien. De hecho, todas están bien. Solamente es la pronunciación de la que mencionó de la boda. Es... Esta, el verbo, planning. I am planning. Planning. I am planning my wedding. Correcto. Ah, vaya. Ah, pues la pronunciación está bien. Ah, pues fue mi micrófono. Como la oí bien, dijiste. I got food, teacher. Sorry. Luego, con la otra, cuando nos dijo que se levantaba, que madrugaba. Esta, no sé si también fue mi micrófono y no la escuché bien. I am getting ready. Así lo tiene. Out of the chair. Vale. Entonces, cuando uno quiere expresar que uno se está preparando para irse en la mañana, por ejemplo. I am getting ready. No sería esa la idea original de la, de la vibración. ¿Cuál es la idea? Estoy saliendo antes de las cuatro de la mañana para trabajar. Es decir, I am leaving. Leaving. Está bien. Ah, pues le entendí diferente la idea. Sorry. I am leaving. No he dicho nada. Thank you. A ver, Denny, thank you. My mother is sleeping in her bed. I am not working in my homework. Ah. Are we watching TV, my friends? Are we, repítame esa última. Are we? Watching TV, my friends? Díganme en español la idea. Están viendo TV, mis amigos? Ah. Ok. Ok, démosle vuelta entonces a la oración. Are my friends watching TV? ¿Por qué? Porque el pronombre es ellos, mis amigos. Ok. Entonces, verbo subir, sujeto, my friends, o they, are they, or my friends. Cualquiera de los dos. Por eso sería que le dimos bueno. Y le entendí que no estaba haciendo la tarea. Era solo un ejemplo, ¿verdad? Yes. Bye. Thank you. Luz Angélica. We are ready. Luz Angélica. 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 ¿Se falla en mi voz? 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 Gracias. Disculpe que la voy a interrumpir. Fíjese que no la puedo escuchar muy bien. Seguramente es mi audio. Pero no la puedo escuchar muy bien. No sé si puede repetirme la última oración. ¿Estoy hablando inglés? I am not speaking English. And I speak English. Super. Excelente. Thank you, Luz. Thank you. The three sentences are correct. Sandita, we are ready. Yes. My daughter is cooking the dinner. My daughter is not cooking the dinner. Is my daughter cooking the dinner? Excelente. My son is playing in his computer. My son is not playing his computer. Is my daughter playing his computer? Um, I am brushing my teeth. Eh, I am not brushing my teeth. Am I brushing my teeth? Super. Super. Los felicito. Mira, la felicito que me ocupó los pronombres posesivos. No le dije a Dennis, pero también lo felicito que me ocupó el pronombre posesivo en la oración de su mamá. In her bed. Thank you. ¿Hay alguien más que se nos quedó sin contarnos lo que hubiera trabajado? No. Vaya, pues. Entonces, en la clase de mañana vamos a trabajar, más bien vamos a validar las respuestas de la segunda y la tercera actividad obligatoria de la plataforma, sección 4. Y vamos a trabajar en las excepciones de cómo agregamos el ING al verbo. Ya para darle respuesta a Carlita con lo que nos preguntaba. Eh, ¿todo bien hasta acá o hay alguna pregunta? ¿Todo bien, teacher? Yo tengo una consulta, teacher. Bien. Este, y para ver cómo las notas o cómo vamos, sería hasta el final del curso. No, fíjate. Este, yo me meto en la plataforma y solo aparece en la barrita, pa, cómo vamos, hijo. Fíjese que de hecho eso le iba a decir, que aquí en la barrita usted puede ir viendo. Mire, si usted baja, no le aparece esto. ¿Cómo no? Ah, pues esa es su nota. O usted quiere una nota global. Ah, yo pensaba, o sea, de que por cada sección que vamos haciendo, o sea, pensaba yo que era la barrita, o sea. Pero si usted baja, aquí va viendo, por ejemplo, lo que puede lograr es 100 de 100, o sea, tener 10. Si aquí le aparece, por ejemplo, 98, ahí usted no hay 80 de cada sección. Si le aparece 80, sería el equivalente a un 8, si es que lo quiere ver así. Lo importante es que acá no le baje de 80. 80, 80, eso sería lo mínimo que le puede reflejar para que se lo validen. Eso ahora sí se lo quiere ver desde el punto de vista de las notas. De 80 para arriba es lo que usted tiene que ver en cada una de las secciones. Entonces, de las barritas, baje y vaya revisando. Eso es lo que le puede servir. Ok. Gracias. Gracias a usted. Lo veo mañana. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Descansen todos. Gracias igual. Buenas noches. 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 a preparar.